¡Fierro! ¿Qué? ¿Echamos Pablito o qué? ¡Fierro! ¡Fierro! ¡Vámonos! Acá por Tijuana, muy bien empotrada, se miran las caravanas Se le ve al muchacho muy tranquilo con la raza La corona la defiende si trae power en la plebada Sangre de la H, pero es necesario tener huevos pa' dorar Acá por San Diego albergazo sale el calé Aquí sobran los billetes, faltan dedos pa' contarle De sangre liviana, amigo del amigo, siempre es gente con la raza No permite fallar la plebada, no se raja, carnal güero Nunca falta una seca, te viene helada Cuando me iniciaba, compa, chava, fue el que la mano me daba Muy buena visión tenía aquel día, nunca me lo imaginaba Hoy me miran bien montado en un retinto Un saludo pa' el cerrito, pura gente de confianza Me presento pa' los copas, soy Pablito y el negro para la raza A nada le saco, se arma los belgazos y en caliente le atoramos Ando el compa Percho comandando a los muchachos La charola está pesada, mi lealtad y mi respaldo Si no hay que piensarnos, nunca la pensamos Si en calor banda jalamos, con el compa Neto a la orden Siempre estamos saludos para el catorce, nunca lo verán abajo Aquí me despido, quiero agradecer a todos los que andan conmigo Por echar su mano siempre que lo necesito Aquí se retira el negro, saben que andamos al tiro Cuando me iniciaba, compa, chava, fue el que la mano me daba Muy buena visión tenía aquel día, nunca me lo imaginaba Hoy me miran bien montado en un retinto Un saludo pa' el cerrito, pura gente de confianza Me presento pa' los copas, soy Pablito y el negro para la raza Que no vio con el izquierdo Dale